Y loco, y loco, me tiene loco Y loco, y loco, me tiene loco Cuando pasa por mi lado esa nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esa nena, me pone loco ¡Dale el papo! ¡Oye que rico! ¡Ama es tuyo mi amor! ¡Suevecito! Lo que más me gusta de ella, es su caminar Lo que más me gusta de ella, es su caminar Pero si pasa bien cerca, no me puedo controlar Pero si pasa bien cerca, no me puedo controlar Porque loco, y loco, me tiene loco Y loco, y loco, me tiene loco Cuando pasa por mi lado esa nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esa nena, me pone loco Dele cuenso corto, yo la veo pasar Dele cuenso corto, yo la veo pasar Pero si pasa bien cerca, no me puedo controlar ¡Morena! Pero si pasa bien cerca, no me puedo controlar Porque loco, y loco, me tiene loco Y loco, y loco, me tiene loco Cuando pasas por mí la doce nena, me pone loco Cuando pasas por mí la doce nena, me pone loco Y ahora todo el mundo con el coro Mi loco me tiene loco, la bebé me vuelve loco Mi loco me tiene loco, la bebé me vuelve loco Y esa nena a mí, me tiene loco Ay, su caminar, su swing, me vuelve loco Ese culito a mí, me tiene loco Y las das furias y, me vuelve loco Qué chula, qué chula, qué tasa nena, qué buena que tasa nena Qué chula, qué tasa nena, qué buena que tasa nena Ay, esa nena a mí, me tiene loco Ay, su caminar, su swing, me vuelve loco Esa morena a mí, me tiene loco Así me gusta mi amor, cántalo con la París Dale el mango ¿Y quién decía que no? Desde aquí te digo que sí Oye Blas, mueve ese culito tuyo Perro Dale el mango Suéltame Y esto se acabó ¿Dónde está ese aplauso? Tengo que decir que desde aquí arriba me daba cuenta que las mujeres están ayudando a los hombres Así que no se preocupen Mujeres, vamos a demostrarle a todos los hombres quiénes son las que mandan aquí esta noche Si mandan las mujeres, un grito a las mujeres Así me gusta mujeres Vamos a hacer un coro diferente al de los hombres Mujeres Yo quiero un beso que suene Yo quiero un beso que suene Quiero tres besos que suene Y dale fuerte a la cintura Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y aquí se lo canto Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y chula, baila, baila Y chula que está esa nena Que buena que está esa nena Y chula que está esa nena Que buena que está esa nena Y esa nena a mí me tiene loco Quiero saber cuántas chicas pelirrojas hay aquí esta noche Me tiene loco No, 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 no La rubia, ¿dónde están las rubias de esta noche? Me tiene loco Ay, Dios mío, no puede ser Y las morenas Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Dile Yo estoy loco Ellos también Pero así somos ¡Paren de novia! Y esto se acabó ¡Aplauso para todos los bailadores! ¡Qué lindo! ¡Aplauso para todos los bailadores! ¿Aplauso para el p ero! Gracias.